Hola, te doy bien la bienvenida a este programa, la biblioteca de Shomo de Salomón. Ante mano te quiero dar las gracias por tu preferencia, por seguir este canal, por hacer lo tuyo, que realmente es tuyo. Y estoy muy contento de saber que estás ahí del otro lado del micrófono. Ante mano te doy una inmensa gratitud. Y bueno, pues este día de hoy estaremos hablando e investigando juntos sobre qué son los portales dimensionales. ¿Realmente existen o solamente es algo de la imaginación del ser humano? ¿Qué hay de cierto que los ojos son las ventanas del alma? ¿Qué hay de cierto de que también nosotros de cierta forma abrimos portales dimensionales? ¿Simplemente será ciencia y ficción? ¿O será que realmente sí existen? ¿Cómo comprobarlo? El día de hoy estaremos hablando de esa temática. La cita es hoy en la madrugada. Y antemano te doy la bienvenida a este espacio que es tuyo. Y ya sabes, de estos sonos de contacto, el cual con gusto estaré respondiendo tus inquietudes. Bueno, pues la cita es hoy, los sábados en la madrugada. Y bueno, me despido y te digo hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!